Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde quiero Estoy aquí a disfrutar, estoy aquí pero quiero gozar Si quieres a mi pero vamos a bailar, cintura a cintura pa mi, tra 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 Voy donde quiero Voy donde quiero Estoy aquí a disfrutar, estoy aquí pero quiero gozar Si quieres a mi pero vamos a bailar, cintura a cintura pa mi, tra 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 Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde quiero Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi, voy donde quiero Voy donde sea papi, 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 voy Gracias por ver el video.